Ahora ejecutan al dueño del bar donde asesinaron a el pirata de Culiacán. Aún no se puede confirmar si el móvil del crimen de Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán, está relacionado con el video que la víctima publicó hace poco más de un mes, donde insulta y reta a Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, así lo señaló el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez, e informó que el dueño del bar donde fue atribillado Lagunas falleció esta madrugada en un hospital privado. Por jugarle al profesional le dio influencia en el 2009 y usó su creatividad para componerle una rola. Al parecer hay un video donde él, Lagunas Rosales, hace aseveraciones. Se desconoce si tiene hilación con el mismo hecho. Lo que sí es que llegaron dos personas. Vizimaron a la persona y otro quedó herido, el cual falleció momentos después, precisó. De acuerdo con el fiscal, en los videos el pirata de Culiacán se mostraba agresivo y se podría decir que en ocasiones se menciona que era hasta acompañante hora, CIC, si dando sous o haciendo la farándula o el ambiente en una fiesta. Juan Luis Lagunas Rosales fue ejecutado anoche en el Barmenta 2, localizado en Prolongación Colonia Ejelas Torres, Colonia Los Cajetes, en Zapopan. A ese lugar arribaron cuatro hombres con armas largas, se dirigieron a la mesa donde se encontraba el pirata de Culiacán y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima recibió al menos 15 impactos de bala. De acuerdo con testigos, los agresores escaparon en una camioneta negra. El pasado 15 de noviembre, el establecimiento señalado compartió un video en su página de Facebook donde Lagunas Rosales hacía una invitación para acudir al bar. Ese mismo día, el pirata de Culiacán grabó otro video donde comentaba, lo que me pongan, punto. A mí, el mencho me pela la verga. El clip circuló en redes sociales. El Instituto Caliciense de Ciencias Forenses confirmó que hasta el momento nadie se ha acercado para reclamar el cadáver de el pirata.